hoy tengo un tutorial de un congo o lo que llama de gong que es una especie de plato gigante que lo tocan en países asiáticos o algo así entonces lo voy a poner acá para que ustedes observen que lo tengo acá y suena así su sonido es muy peculiar y es gigante es un solo golpe que tengo acá una onda se va lo voy a cortar un poquito más acá para que lande un poco más rápido y lo voy a dejar y lo voy a analizar con el analizador de spectrum acá entonces voy a mirar que le voy a ayudar cómo lo voy a limpiar y cómo lo voy a procesar entonces lo que voy a hacer acá es devolverme y ahí lo va a sonar aquí lo aprender por lo que noto al hombre se le puede quitar esa especie de gordura que tiene una especie de graves o de sonidos no deseados que están acá en este lado entonces voy a mirar acá también se le puede hacer una limpieza bueno ahí lo tenemos voy a dejar ahí por el momento y ahora voy a traer este para analizar si está en de fase cosa que no creo está grabado en un solo canal mono totalmente saber cómo ponerlo a ver bueno no tiene fase está muy muy bien la grabación entonces voy a mover este de rapidez voy a abrir las inserciones y aquí voy a poner este plugin que está acá que por cierto es muy bueno y este es como un filtro para filtrar para limpiar para hacer barrido entonces este filtro es muy peculiar porque puede hacer campanitas pero también puede puede hacer muchas cosas pero yo no me voy a ir a tocar mucho acá entonces lo que voy a hacer es voy a coger este man y este para acá para que puedan ustedes observar qué limpieza le voy a hacer acá vamos a escuchar ahí aunque él tiene espectro para mirar hasta los 50 kHz yo puedo limpiar entonces lo que voy a hacer es con este voy a tratar de hacerle como un barrido vamos a ver si puedo cambiar un poco el barrido acá voy a ponerle un poco más como hacer despacio porque le voy a ir bastante a ver cómo queda ahí está muy flaco decíamos que por ahí a 50 kHz a ver ahora que está muy bueno aunque le puedo cortar un poquito más a ver más bueno le doy un poquito más así suavemente hay demasiado hasta donde yo escuché que los bajos se han ido un poco por este lado me suena muy bueno vamos a ver creo que los 50 kHz está bueno pues aquí en esta ranura ahí a ver yo lo muevo un poquito oye ese golpe lo voy a dejar a los 50 kHz parece que está muy bueno voy a hacer una pequeña comparación ahí está en el filter ahora con el filter voy a quitarle un poquito más un pelito más ahí lo voy a dejar ahora por este lado voy a hacerle lo mismo un barrido no le voy a cambiar la frecuencia ahí que lo voy a hacer para donde yo vea que le puedo hacer algo ahora yo le corto más ahí es demasiado ya se pierden los brillos que eso es lo que no pretendo ahí me parece que está muy bien aunque pienso que los brillos se están yendo están yendo bastante pienso que está bien no le voy a quitar mucho porque no quiero que se me vayan los brillos bien ahí está muy bien ahora con este le voy a dar como una especie de subidita ayudarle más a los brillos por acá un poquitico nomás y voy a correrlo otro poquito a ver muy bien así lo voy a dejar ahora lo que voy a hacer es mover este y traer un compresor para que traiga el compresor para con el compresor poder hacer que estas ondas que suenan acá todo esto se ajunte más quede más pegado más fuerte con buen golpe entonces voy a ahí está el compresor empezar a empujarle con este vamos a ponerle punch para darle buen punch un poquito de wet pero no mucho hay una untada con este vamos a tratar de que no pase de menos 4 de ganancia de ganancia de reducción vamos a hacerle ahí la parte donde aquí en esta parte donde pega más duro esa es la parte que yo necesito vamos a moverle un poquito más ok ahí está mucho ahí me parece que está bien ahí está totalmente muy bueno voy a dar un poquito más de vuelta ahora lo que voy a hacer es darle comparación le voy a quitar todos los efectos que le puse aquí lo va a sonar con los efectos ahora se los voy a quitar todos se nota la diferencia ahora se los voy a poner se nota que se siente más limpio más menos con menos ruido hacia los lados que es lo que se busca más limpio más limpio el golpe más limpio más limpio ok pues de esto yo le voy a meter un transiente con qué finalidad le meto el transiente con la finalidad de que esta cola que está acá se alargue más aunque él tiene buena largura pero me gustaría alargarlo un poco más vamos a subir esto bastante aquí traemos el transiente le vamos a dar buen ataque y buen sustain entonces vamos a sonarlo a ver aunque él tiene buen transiente si ustedes notan voy a quitarle el ataque a ver cómo reacciona no, no me gusta le voy a quitar voy a experimentar voy a quitarle el sustain y el ataque le siente más opacado le voy a dar el ataque un poquito y un poquito un poquito de sustain vamos a ver esto acá ahí, ahí me parece que está muy bueno ahora le voy a hacer comparación de de esta me lo voy a quitar ahora le voy a poner el transiente otra vez muy bien me gusta, me gusta está muy bueno ahí ahora lo que voy a hacer es en este lado le voy a poner un saturador si, le voy a poner un saturador voy a buscar uno que tenga acá saturador tengo este o tengo este le voy a dar un poquito de distorsión saturación no mucha para enriquecer estas ondas que están acá estas ondas se enriquecen entonces lo que voy a hacer es lo voy a sonar voy a sonar otra vez ahí con solo ya meterlo ya engordó un poco ahora le voy a dar un poquitico de nivel eso ahí está muy muy bueno le voy a dar un poquito de medios no tan mucho de medios más brillo le voy a quitar un poco de bajos voy a mirar a ver ok voy a hacer una cosa voy a experimentar un poquito voy a mover este hombre para acá a ver como suena suena diferente voy a subir por acá a ver como suena ok no hay mucha diferencia voy a volver a bajar a donde está así acá ahí así acá ahí me gusta mejor en este orden voy a decir algo antes de continuar cuando uno pone los efectos en cadena según el orden afecta a la onda afecta el sonido es decir yo los muevo de orden esto va a afectar el sonido entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando pone los efectos en orden que orden usted más o menos cree que pueden ir yo los pongo en este orden pero no quiere decir que ustedes los tengan que poner en este orden el orden varía según como usted lo oiga en su oído en este caso a mí me gusta este orden casi por lo regular lo hago así pero a veces hago de secciones lo puedo mover de un lado al otro como estaba tratando de hacer ahora antes tratar de moverlo a ver donde sonaba mejor el saturador pero me parece que ahí está bien donde lo puse está muy bien lo que voy a hacer es cortarle un poquito más cortarle un poquitico más ahí listo a ver yo lo escucho está muy bueno ahora lo que voy a hacer es ponerle el último efecto que es un limitador el techo lo voy a dejar así o el ceiling lo voy a dejar así menos 0.1 decibelios esto lo voy a dejar tal como está y lo único que voy a hacer es utilizar el ataque lo voy a dejar así está bien el release lo dejo totalmente como está y voy a tratar como de buscar donde tiene un buen una buena fuerza entonces voy a escucharlo a ver con este le voy a dar dando está limitando menos 1.9 creo que ahí está demasiado bueno tiene mucha fuerza muy poderoso limita a ver cuánto limita ahí lo voy a dejar totalmente el ataque lo voy a alargar voy a bajarle un poquito el release y listo está muy 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 bueno ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer comparación de todos los los efectos que le metí pero uno por uno los voy a quitar todos y le voy a sonar así sonaba antes pero voy a traer este para tener una referencia poniéndolo acá y vamos a ver cómo suena la onda esta es la onda original cómo sonaba ahora le vamos a poner efecto por efecto vamos primero con el filter ahí va el filter ahora va el compresor el compresor ahora va el trasciente a medida que le voy metiendo los efectos la onda va cambiando se va enriqueciendo más ahora le vamos a meter el saturador se nota que cambio con el saturador totalmente y ahora le voy a meter el limitador el limitador lo engordó más y lo aplanó ahora se los voy a quitar todos así y ahora los voy a poner todos así la diferencia es totalmente a ver yo le doy pausa acá voy a frenar acá y vamos a ver si puedo bajar esto un poco más no la onda tanto el humo un poco más pequeño no se ve muy bien pero bueno pero voy a hacer una comparación acá si ustedes notan acá el original es totalmente así derecho y este pues derecho no como curviado y finaliza y este se pone más más aquí porque con el limitador trata que las ondas se peguen más baja y baja y baja hasta quedar más pequeño aquí no se ve mucho pero queda más pequeño acá vamos a moverlo acá si el ya engruesa todo ha engordado más porque ha engordado más no se ve mucho bueno ha engordado más ha engordado más porque el hombre tiene más riqueza y tiene más más efectos que le metí ahora voy a quitar este voy a traer el span y vamos a notar que ya golpea más fuerte tiene más fuerza y eso es lo que se busca se busca darle esa fuerza con los efectos para así no estar uno moviendo con los las teclas subiéndole volumen a la onda entonces lo que estoy haciendo es enriqueciendo la onda limpiándola enriqueciéndola y dándole a ese golpe entonces ahí tiene un golpe muy bueno ya suena muy fuerte si ni siquiera no estaba ni flipiando o clip suena muy poderoso y esto es más o menos como yo proceso los efectos este es el camino que lo hago en este momento yo estoy haciendo videos tutoriales de todo lo que pueda cubrir con con instrumentos de de batería instrumentos de percusión estos son más que todo de percusión entonces voy a tratar de abarcar lo que más pueda de ellos y darle esa riqueza a cada instrumento con el procesamiento no tanto destruir el el sonido sino darle esa riqueza darle esa fuerza ese poder a cada sonido que uno tenga por ejemplo si ustedes notan vamos a volverlo a tocar el hombre golpea bien bien fuerte voy a pronto bajarle un poquitico al a este hombre aquí un poquitico no más ahí está perfecto y listo creo que este tutorial ha llegado aquí a su final no es para darle mucha largura y esto es una forma como yo proceso un congo o gong que es ese plato gigante que le pegan con una baqueta grande sabré explicar muy bien como se llama esa baqueta y lo utilizan por allá como los gente del tíbet o esas personas de por allá de himalayas o algo así un sonido muy utilizado por estos lados pero se utiliza más por allá en el lado del medio oriente pero es un instrumento que también se le puede procesar y se le puede arreglar y se puede poner al sonido que uno busca sin tener que matar o destruir o cortarle o cortarle la onda o modular la onda del del congo bueno yo los dejo y espero que hayan aprendido algo y que este tutorial haya sido de de su agrado y que aprendan algo que sea la idea mía por eso yo hago estos tutoriales para que ustedes aprendan y yo aprenda algo y nos vemos en el próximo tutorial nos vemos chao chau chau